Hoy en América Noticias, edición del mediodía, reporte de la OMP al 66,82% le da el primer lugar a Keiko Fujimori con 39,46%. En el segundo lugar se consolida Pedro Pablo Kuczynski con 23,73% y se aleja de la segunda vuelta Verónica Mendoza, quien quedaría con un 17,12%. Y hoy hacemos un repaso de la jornada electoral, los problemas con el voto electrónico, los cambios de local de votación, la desinformación y la demora. En la apertura de algunas mesas fueron algunos de los insabores de estas elecciones. Conozca cuáles son los congresistas más votados. Kenji Fujimori encabeza la lista donde aparecen los nombres también de Mercedes Araos, Mauricio Mulder, Jenny Vilcatoma y Cecilia Chacón. Y también ven detrás de cámaras de la cobertura periodística que realizó el equipo de América Noticias y Canal N para llevar a sus hogares todos los detalles de las elecciones.